como están mis queridos amigos hoy no voy a probar una monster porque ya me han dicho en varios vídeos que estoy probando muy seguido y que me voy a dar un ataque el corazón pero va a ser mal entonces hoy voy a probar algo diferente que no se ve todos los días acá hoy vamos a probar una pomelo y una marca de río grande del sur brasil y esta marca no la conozco realmente acá dice que es fabricado no río grande su y es hecho con padrón uruguayo entonces imagínense que debe ser al estilo de la paso de los toros una bebida que fue nuestra pero lamentablemente la grande y poderosa pepsi la compra así que bueno tiene más una bebida como la gente como lo digo en todos los vídeos y ya me la agarraron para joda vamos a probarlo está bien bien parecido con la de los toros el olor es similar muy muy similar similar en olor pero estás pierde de goleada para la paso de los toros o melo que sin duda para mí es la más rica de todas está buena pero es muy suave tonas para lo que yo esté acostumbrado está acá no se les voy a recomendar que prueben porque no es tan fácil de encontrar pero que vayan a río grande azul y tienen el supermercado específico así que si les gustó el vídeo denle al like compartanlo y manden un mensaje cualquiera que sea la próxima monstrua que pruebe